En este camino, que les recuerdo, vamos camino hacia Jerusalén, así nos lo ha presentado el texto del Evangelio de San Lucas, el Evangelio que estamos leyendo. En el capítulo 9, les recuerdo el capítulo 9, llevamos en el capítulo 12, capítulo 9, el Evangelio nos decía que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y emprende un camino hacia Jerusalén. Y les he dicho cómo en este camino hacia Jerusalén, el que obra, el que actúa, es Jesús, el que habla es Jesús. Muy de vez en cuando aparecen los discípulos, pero rara vez. Pero en este camino, en este itinerario, lo que hace el Evangelio es presentarme a un Jesús que obra y que habla, que actúa. Es decir, es el obrar de Jesús y es la palabra de Jesús la que se resalta de manera especial en estos casi 10 capítulos, Camino hacia Jerusalén. Y en estos 10 capítulos, casi 10 capítulos, Camino hacia Jerusalén, el Evangelio me ha presentado a Jesús confrontándose con los fariseos. Los recordarán ustedes, el texto del jueves y los días pasados, cuando Jesús lo invitan a cenar a la casa de un fariseo, y entonces Jesús como que remete por ahí y dice, ¡Ay, de ustedes, fariseos hipócritas! Entonces se ha confrontado ahí, ¿no? Entonces camino no, ese camino a Jerusalén no es camino de dicha, no, 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 malacaray, de regio este camino, chirreadísimo, no, 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 ese camino no es eso. Ese camino es un camino de qué, de confrontación. Y es la confrontación de incluso del mismo Jesús, confrontarse, ¿frente a qué? Pues frente al desenlace fatal de su vida que va a ser allá en Jerusalén, es decir, la cruz, la cruz. Bien, y entonces en este confronto que está haciendo Jesús, el texto de ayer quiere ser a rescatar un elemento. Jesús cuando se refiere a los discípulos dice, ¡A ustedes les digo, amigos míos! Entonces Jesús comienza, pudiéramos decir así, un diálogo, un diálogo y una formación para sus discípulos. Es decir, que en esa formación que Jesús le está impartiendo a sus discípulos, ¿cuál es la comprensión que tiene Jesús de sus discípulos? Es decir, que su enseñanza parte de una relación que Él tiene con sus discípulos. Y esa relación se llama la relación de qué? De la amistad. La amistad. Digámoslo así, ese es el punto de partida. Ese es el punto desde donde Jesús aborda a sus discípulos. ¿Y cómo los aborda? Los aborda desde la amistad. Y por eso le llama mis qué? Mis amigos. Mis amigos. Ese es un primer elemento que quería rescatar con ustedes. Y desde esa comprensión de llamar a Jesús, de llamar a Jesús a sus discípulos, mis amigos, segundo elemento, hay algo que está latente en nuestro texto. Y es también el camino hacia Jerusalén. Pero es el camino de la vida. Pero es también la realidad con la cual los discípulos se van a encontrar. Los llama amigos. Pero al mismo tiempo identifica cómo es el camino de la vida. ¿Y qué les dice ese camino de la vida? Pues que la cosa no va a ser tan fácil. Que las situaciones no van a ser color de rosa. A veces nosotros queremos pintar la realidad color de rosa. Y se la pintamos a nuestros hijos o se la pintamos a nuestros seres queridos. Es decir, el menor esfuerzo. El menor esfuerzo. Y algo dice el texto de hoy. Dice así. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender. ¿Qué hay de trasfondo ahí? Pues una persecución. Eso es lo que hay de trasfondo. A usted no lo van a conducir a las sinagogas allá, o a los magistrados, o a las autoridades, para que usted saque la bolsita, saque las lanitas y las agujas, y punto, cae en esta chisme a la caray. No, 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 no. A usted lo van a conducir allá es para qué. Pues para ser condenado, para ser juzgado. A eso lo van a conducir. ¿Y por qué? Por supuesto, por el Evangelio. Entonces lo que les decía aquí hay de trasfondo es el camino del cristiano. Y el camino del cristiano no va a ser nada fácil. Y la vida no va a ser nada fácil. Y caminar detrás de Jesús, nada fácil. Entonces Jesús nos llama amigos, pero segundo elemento, nos plantea que el camino va a ser difícil. El camino va a ser duro. Y van a ser conducidos, y los van a condenar, van a ser conducidos allá en los magistrados, en las autoridades, los van a condenar, y ya sabemos que a muchos de ellos los mataron. ¿Por ser qué? Por ser cristianos. Ese es el panorama que Jesús le está presentando a sus discípulos. Bien. Entonces, primero, los llama y entra en una relación, y Jesús tiene claro que sus discípulos son sus amigos. Segundo, les habla del camino. Relación de amistad y camino de cruz. Tercer elemento. Y frente a ese panorama, yo pienso que el Evangelio aquí nos está planteando unos elementos muy interesantes en este tercer aspecto. ¿Y cuáles son esos elementos? Mire, desde ayer lo viene diciendo. Desde ayer lo viene diciendo. Y hoy, por supuesto, sigue complementando ese aspecto. Dice, cuando el Evangelio dice, yo leo el texto de ayer. Les voy a decir a quién tienen que temer. Temer al que, temer al que tiene poder de matar y desprechecer al fuego. A éste tienen que temer. Se los digo yo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos. Pues ni uno solo se olvida a Dios. Hasta los pelos de sus cabezas están contados. Por tanto, no tengan miedo. ¿Qué dice el texto de ayer y hoy seguimos? Dios, que es un Padre misericordioso, está pendiente de ustedes. Dios, el Padre misericordioso, sabe de ustedes. Dios, que se fija hasta en los gorriones, Dios, que se fija en tal cosa, Dios se ha fijado en ustedes. Y sabe de ustedes. Y conoce de ustedes. Pero, ¿qué más dice el texto hoy? Ah, que también enviarías, ¿qué? Su Espíritu. Y nos enviarían el Espíritu, ¿para qué? Para que nos dé sabiduría, para enfrentar las realidades. No nos preocupen ustedes por hacer grandes discursos para defenderse. No. Yo les enviaré el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tengan que decir. Entonces, no es sólo el Padre misericordioso, que sabe de ustedes, y los conoce, y por supuesto los cuida, sino es también que, el Espíritu Santo que Él nos regalará, que Él nos regalará, nos regaló y nos regala, y ya lo tenemos en el corazón, eso sí lo tenemos claro. Bueno, aquí está formulado como en promesa, pero ya es una realidad dentro de nosotros. Entonces, ese Espíritu que el Señor nos regaló, que nos regala y nos seguirá regalando, es decir, Él seguirá vivándolo dentro de nosotros, pues es el que tendrá, el que nos mostrará, el que nos dará sabiduría, y el que nos mostrará cómo defenderlos. Entonces, mire lo interesante, Jesús es nuestro amigo, el Padre que nos conoce, y el Espíritu que nos dará esa sabiduría. Pudiéramos, uno pudiera decir, mire, es como Dios, está rodeando al ser humano, frente a la realidad que vivirá el ser humano. Eso es lo que nos quiere decir hoy. Entonces, primero nos llama amigos, y entonces les decía cómo desde esa comprensión, Jesús aborda a sus discípulos, y enseña a sus discípulos. Segundo nos dice, mire, este es el camino. Y tercero dice, ustedes no están solos, el Padre está con ustedes, el Padre los conoce, el Padre sabe, el Espíritu vendrá en ayuda de ustedes. Y recuerden, yo soy su amigo, es decir, Él estará con nosotros, está y estará con nosotros. ¿Para qué? Pues para enfrentar la vida. ¿Y por qué? Claro que esto no se aplica a ustedes, por supuesto, no, 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 ya los oyentes, por favor, eso se aplica para uno, y la gente de fuera, ¿no? Ustedes son muy santos. La fe de uno puede tambalear, y puede trastocarse, hay uno como que camina, y como que, así como las damas, cuando están aprendiendo a caminar con tacones, que dolan los pies, así le puede pasar a uno con la fe. Y entonces, frente a las dificultades, frente a los problemas, frente a las persecuciones, pues uno puede tambalear, y de pronto puede llegar a negar a Jesús, eso decía el texto. Esto, incluso, hasta eso, dice el buen Jesús, hasta eso se le perdonará. Pero no se cierren a la gracia. La vida es dura, y ustedes se enfrentarán momentos difíciles, momentos complicados, de persecución, y de pronto hasta allí pueden llegar a negar al Hijo del Hombre. Hasta eso se les podrá perdonar. Decir, el Señor sabe de qué ustedes y yo estamos hechos, pero no se cierren a la gracia. No se cierren a la posibilidad de la presencia de Dios dentro de ustedes. Eso significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se cierren para Dios. Si las dificultades, si el camino es difícil, si la vida es difícil, no se cierren para Dios. Porque cerrarse para Dios, pues, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Suelo poner este ejemplo, que esto es un paréntesis. Imagínese que yo ofendí a Goyo. Y entonces, si yo no soy consciente de que ofendí a Goyo, pues Goyo, ¿qué me puede perdonar a mí? Pues nada. Entonces Goyo llega y se acerca y me dice, yo lo perdono. ¿Y usted qué me va a perdonar? Porque yo no soy consciente de que ofendí a Goyo. Eso es lo que dice el texto. La blasfemia contra el Espíritu Santo, pues eso no será perdonado. ¿Qué se va a perdonar si yo no soy consciente de que me cerré? Digámoslo de esa manera. Si yo no soy consciente de que lo ofendí, ¿qué voy a recibir el perdón de Goyo? Y así Goyo me haga querer o trate de hacerme entrar en razón, pues nunca lo voy a aceptar porque me cerré. No soy consciente de que lo ofendí. Es eso. Dice el don Jesús, a pesar de que el camino sea duro, no se cierren para ellos. No se cierren. Al contrario, que nuestro corazón siempre esté abierto para Él. No nos cerremos. Bueno, pues digámosle al Señor, Señor, ayúdanos en esta carrera. Señor, ayúdanos en este caminar. Las cosas no son fáciles. A veces nuestra fe, por las realidades, por las dificultades, por la salud, por lo económico, por tantas cosas, la fe de uno puede comenzar a qué? A trastrabillar. Porque es realidad, es normal. Porque es que ustedes y yo no somos dioses. Bueno, si somos dioses, te hicieras palabra, pero somos hechos de carne y hueso. Somos humanidad. Entonces, Señor, el camino es duro. Ayúdame a descubrir que siempre vas conmigo, que estás conmigo, que tú eres mi amigo, que el Padre sabe de mí, que el Espíritu me ayuda, me sostiene, me viene, me ayuda. Ayúdame, Señora, a no tambalear. Y si llego a tambalear, tiéndeme la mano, pero que nunca me cierre para ti. Que mi corazón nunca se cierre para ti. Que mi corazón siempre esté abierto para ti. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Señor Jesús, Tú sabes de qué estamos hechos. Tú sabes del camino. Tú sabes, Señor, las dificultades. Afiánzanos en la fe. Si en algún momento, Señor, podremos llegar a flaquear, tíndenos la camada. Siempre danos tu paz. Regálanos siempre tu sabiduría. Sabiduría en el obrar, en el proceder, en el actuar. Y ayúdanos, Señor, a estar firmes. Con la fuerza de tu amor, Padre. Con la asistencia de tu Espíritu. Firmes para dar testimonio de ti. Seguros en ti. Confiados en ti. No permita, Señor, que nuestro corazón se cierre para ti. Que siempre estemos dispuestos a seguirte. Y gracias. Porque podemos confiar y saber que tú estás con nosotros. Que vas de camino con nosotros. Cuídanos, cuárdanos, bendícenos en este día y en este fin de semana.